¿Qué pasa con la gente del YouTube? ¿Cómo andan mis amigos y jugadores de la Apex Legends? Espero que anden bien, che. Les mando un abrazo gigante a todos y gracias por el cariño de siempre. Les dejo una pequeña partita con unos random que me tocaron, la verdad, que me hicieron adelgazar bastante lo que me hicieron correr en el mapa. Muy buena, muy buena parte, muy buena parte. La comparto porque la verdad que sumamos muchísimos puntos. Recuperamos lo que habíamos perdido hace dos días atrás entre una partida anterior y esta que tuvimos, la Wim, que por eso la subo. Estuvo muy buena porque me llevaron a moverme, a buscar las kills, los tier par y las peleas y fue genial. Una Lifeline que la verdad me sorprendió. Se llevó varias kills, estuvo muy pareja todo lo que es la jugabilidad de los tres. Me encantó como me llevaban. Así que lo comparto con la gente ahí del YouTube, acá. Y les mando un abrazo grande. Próximamente se viene a ver si podemos, si podemos. No quiero adelantar nada, pero esperemos llegar al diamante y poder subir todos los resumidos o varios resumidos importantes donde sacamos algunas partiditas buenas, otras no tan buenas. Hemos perdido puntos también, hemos caído mil veces al suelo. Me han tocado randoms peores que yo, me han tocado muchos random masters que me han ayudado bastante y algunos no tantos. Así que está como bastante variado lo que es el ranker, bastante complicado y a la vez el horario donde estoy jugando yo está bastante accesible. Creo que después quiero hablar de todo eso más adelante en los próximos videos de Ranked. Sí, se logra el objetivo a diamante. Me propuse diamante porque la verdad que no me da el tiempo con la familia, el trabajo y demás para poder llegar a o intentar a un master. Pero bueno, con un diamante me conformo. Soy bastante conformista y me entretengo. La verdad que estamos bien, estamos bien. Y estamos agarrando la mano al Apex Legends de nuevo. Gente, lo bueno, los dejo con la partidita esta que estuvo bastante bonita. Pero no por la calidad de kill ni nada. Me gustó y la comparto por el tema y el hecho de que me llevaban muchísimo los randoms y eso me encantó. Me gustó mucho que me hayan impulsado a rushear, a pushear, a buscar el tier party que es como se debe. Que a veces hay que plantarse, clavar posición y demás. Obviamente no es todo full rush, full rush. Dejo las mejores partes de la partida. Obviamente acá a uno de vida, casi muero. Pero bueno, rescatamos. No es todo full rush. A veces se plantan los equipos, nos posicionamos, obviamente. Y esta la offline estaba pleno, no paraba de buscar gente. Y eso me gusta y está bueno. Así que espero que les guste la partida. Les mando un abrazote grande y que tengan un excelente día. Nos vemos próximamente si se cumple el objetivo de llegar a un pequeño diamante. Subo más cositas y hablando un poquito más. Un abrazo gigante para la gente y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Fall squad down! ¡Recharging my heels! ¡Suscríbete! ¡V druidas Vída! ¡Eerto! ¡Suscríbete! ¡Enterole! ¡Una en infrastructura! ¡Para se ganó aân con virus! ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!